Eh, ¿qué van a jugar, che? Eh, pvp, estamos jugando pvp. Hola, Goncho. Ah, pero no, no quiero entrar a domar ahí. Entrar, entrar, entrar. Lo que pasa es que si entro es facilísimo, boludo. Ah, pensé que íbamos a jugar pvp de la 1.8. ¿Qué? ¿Por qué es la única que sea bueno, vivo? ¡Ah, apántense ustedes! ¿Qué? ¡Ah, apántense ustedes! ¡Vivís del pasado, amigo! ¡Te cago a patada! Dale, entrá, ahora te hago mierda. A mí me vas a ganar, boludo. ¿A qué me vas a ganar? Amigo, pero te voy a pegar un baile, amigo. ¿Qué onda, boludo? ¿Qué, qué, logro? Trece, trece. A ver, dale, Goncho. ¿Estás acá, Goncho? Para el party, invite, Goncho. No estás, Goncho. Goncho, te dole. Ahí, gordo. Dos versus dos. Che, no quieren meter. Ah, mirá. Estoy, estoy. Tenés que agregar dos a Goncho, Goncho. Vamos a coger, vamos a coger. Vamos a ganar. ¿Para, para, peleamos uno contra uno o cómo hacemos? Sí, yo contra Goncho. Ok, yo contra Piru. Goncho, yo te ayudo. Va, fácil, fácil, espera, para, 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 que ordeno mi inventario, men. Veníamos a hacer un palco. ¿Pas? Sí. Dale, guacho. Dale, que quiero entrar yo, boludo. Suíte, suíte. Me escapo, me escapo. Corre, Goncho, corre. No vale pescarme, no vale pescarme, team. Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos. Dale, vamos. ¡Ah! Dejá de pegar, pibito. Che, si ganas Prima, mole, vos contra vos, eh. No, no, me voy a morir muy rápidamente, muy fraca. No, no, vos contra mí, vos contra mí, boludo, pará. Y lo voy a dejar de peguer, no es hit. Es un abuso, es un abuso. ¡Olé! ¡Gambeta, gambeta, pimba, gambeta crítico, gambeta crítico. No vale, no vale lava, no vale lava. Habíamos hablado de que no valía lava. Che, yo no tengo lava. ¿Qué pasó con la lava? Morí. La perdiste, amigo. No, ahí me voy. Ah, que no es genia a acomodarme, boludo. Hagamos esto, hagamos esto. Che, 2v1, 15. Pará, todo es contra sprint. 3v1, 3v1. 2v1, 2v1. No, no podés pelear contra él, boludo. ¿Qué? No voy a poder. O sea, no puede pelear contra su propio equipo. Te ayudo con un hachazo ahí en la espalda. Dale, dale, que lo tengo, lo tengo, lo tengo. Mirá, mirá. Uruguayo de mierda. Uruguayo de mierda. No, no. Pero ayudame, ayudame. Pará, boludo, que me paró el coso, boludo. ¡Ayudame! Yo lo ayude, gordo. ¡Salí vos! Uruguayo puto, botón. Gocho, Gocho, Gocho. Pero me está pegando un uruguayo de mierda, fanático. Vení para acá, gordo. Era todo contra sprint. Rata inmunda. Tradicionero y mentiroso como todo uruguayo. Pará, eh. ¡No, no! ¡No vale! Gonza, necesitás esto. Prótesis de mano. Anda la concha. Está Colly, lo invito. ¿Estás todo contra todos acá? ¿Vieron? Sí. Sí. Pará, no me dio ni tiempo de organizar el inventario, boludo. Vení acá, guanchito. No, no, pará, pará. ¿Pero por qué conmigo, boludo? Si yo soy tu amigo. No. Pero pará, loco, no puedo. Dale, dale. Te estás siguiendo un mob en el desafío. Se llama sprint. Dale, escapa, escapa. ¡Contel, ayúdame! ¡Contel! ¡Contel, ayúdame, por favor! ¿Dónde estás? Pon agua abajo de ti. Pon agua abajo de ti. No, pero es que la salteó. Ahí está. ¡Veale! Amigo, me dejaron contra Cody. Ustedes son un hijo de puta. Quedate contra Cody. ¿Venés quién te quedó? Hacelo, Goncha, Cody. Porque a nosotros nos recontrabolega. Si querés hacer una dirty para no dejar de las cosas de sprint, Goncho, te tirás un balde de helado encima antes de morir, boludo. Oh, la próxima me... La próxima, el próximo PP me suicido así y ya está, boludo. No, se considera disrespect, pero bueno, viste. ¡No! ¡Bien! No, 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 pero es lundísimo esto para mí. ¡Che, es horrible! ¿Qué mierda es esto, boludo? No entiendo qué hay que hacer. Amigo, free man del random que encuentra. ¿Qué pasa, Cody? ¿Estás cagado? ¡Ay, amigo! ¡Sí, eso es lo que viste! Amigo, eso es... No, pero tenés mucha más vida que yo. Sí, eso es... Vení, vení, gato. Me quedo quieto hasta que se mueran todos y mato al último con dos de vida. ¡Ay! Sí, sí, mirá. ¡Joder, puta! Tení dos de la vida. Vení, Goncho. ¡Oh! ¡Me movió! ¡Uy, uy, 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 uy! Vení, Piru. Acá es moverse como gordo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay! Sí, boludo, venía bien, ¿eh? Eh, manden algo. No, oye, no se murió. ¿Pero si estuviera cierto un día? Estoy a poner imparable. ¿Cómo que se quedó? Che, ¿alguno viene a pelear conmigo, boludo? Te guardamos para el final. A ver, Goncho. Soy malísimo yo, amigo. Piru, cuidado. Quiero saber cuánto ping tengo. ¿Qué pasa, Goncho? ¿No me puedes tocar? ¡No me puedes tocar, negro! ¡Amigo, me está haciendo cajeta! ¿Por qué siempre me dejan con el proplayer? La puta que lo reparió. No, te mandaste contra él, boludo. ¡No me mando eso! ¡No me mando eso! Ah, porque yo estoy peleando... Yo estoy peleando contra un manco también, boludo. Miren otra misa. Amigo, no puedes comparar al top uno. Pero yo soy malísimo, amigo. ¡Para hablar de comparsa, boludo! Yo jugué 200 horas de Minecraft. Como mucho. ¿Me tiró Spike porque era un 3v3? ¿De 3v3 o cómo es? Sí, creo que puedo poner eso. La puta que lo reparió, boludo. Pues van a ir rotando y en algún momento alguno queda sin jugar. ¿Qué pasa, Parpa? ¡No! ¡No vale! No puedes pegar más. ¡Ah! No, 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 que peguen contra un manco. ¡No, no, no! ¡No, no, que peguen contra un manco! ¡No, no, no! Escucha, escucha. Hacemos un versus en plan grande, ¿no? Y ya. Sí, sí. Ahora pues somos siete, lo que pasa. ¡Qué pesado que son! ¡La concha de madre, boludo! ¿Qué pasa? ¿No puedes pegar, fraca? ¿Pero podemos hacer un equipo de 64, no? O sea, bueno, de 100 metros de todos los que somos aquí. ¿Qué pasa, Spike Runner? ¿Estás domado? Sí, podemos. El problema es el lobby, Serpias. ¿El qué? El problema es que el lobby está lleno. Ah, pero yo estoy aquí. ¿Pero cómo no te morí? ¿Cómo te vas de upear? ¡Está Doctops! ¿Qué? Doctops. Doctops. Te lo juro, Doctops es real, ¿eh? En plan, así. En plan, Doctops, real. O sea, sin guión bajo, sin nada. Soy crack. ¿Qué onda, güeyes? ¿Qué están haciendo? Arre. Pepe, pepe. ¿Qué onda? No sé. Ah, perdón. No, no, no. ¿Por qué? Andan jugando algo. No, no, no. Pepe, pepe, así. ¿Entra? Ah, GPI, GPI. Ok, si querés jugar a nosotros, le tenés ganada a Koldy. Yo no puedo pegar a milica, boludo. Un 4, un 4. Se te da bien. No, se te da bien. O sea, no sé. No sé bueno, pero no sé malo tampoco. ¿Te maté? Hagámoslo, hagámoslo. ¡Uy, gol! ¡Uy! ¡Goncho, pelea, golcho! ¡Goncho! ¡Goncho, no! ¡Para que me estoy caendo de risa, amigo! Pará, pará. Pará, pará. Pará, todavía no, todavía no. Pará, pará. Saca de miniatura. ¡Goncho, gangbang 2024! Dale, Goncho, dale. Aprovechá, Goncho, dale. Ya la falle. A poco a poco, sí. Ya, 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 reenca. Dale, Goncho, no le paso a lo maté. No le paso a lo maté. No le paso a lo maté, boludo. No le paso a lo maté, Goncho. Seguido, no le paso a seguir. Dale, Goncho. No le paso a seguir, Goncho, sí. No, 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 no. Correlo, correlo, Goncho. Correlo. Dale, Goncho. ¡Bien! Cuando estés invitándome. La puta cabra, amigo. Estamos todos. Yo creo que sí. ¿Tenete run? Sí, sí. ¡Un tenete run! ¡No, co! ¡Tenete tag! ¡Tenete tag! ¡Tenete tag! Esto es como la papa caliente, ¿no? Sí, sí, es la papa caliente. Es la patata caliente, brother. ¿Cómo la has atrapado? La papa caliente. La papa caliente. La patata. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! Hay que ser uno primero por el twist. Sí, sí, sí. Hay varios que van a morir. ¿What the fuck? ¿Por qué tengo twist? Che, más lejos los cactus con un miedo ahora, boludo, acá. ¡Ja, ja, ja! Ya es instinto. ¿Cómo es? ¡Ah, con el gris izquierdo! ¡Ah, con el gris izquierdo! ¡Los tenemos! ¡Uy! ¡No! ¡Qué haces mirando! No encuentro a nadie. No encuentro a nadie. No encuentro a nadie. A ver, tiene que haber al crimen. Sí, sí, sí. ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios! ¡Qué bronca! ¡Me pegan por el pingo, boludo! ¡Ah! Estamos chiquitos de mapa, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Te voy a enseñar! ¡Marado, marado, marado! ¡Acá tenéis los, Farfa! ¡Adiós, hermanos! ¡No! ¡Ay, no me vi! ¡Oh! ¡Bolo, lo trolleé! ¿Por qué no hay jugarle a la participación? ¡No, no, no vi, no vi, no vi, no vi, no vi gente de los segundos, boludo. Por eso, boludo. La trolleé, boludo. ¡Ah, ya, ya fui! No, estoy muy bien, novia. ¿Cómo es de uno ahora? ¿Sabes que sí? Sí, 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 ahora está uno. ¡Oy, uy, uy! ¡No, yo me... ¡Ocho, tenés la bomba! Sí, sí, pero... Cuando vi que estaba chinchando... ¡Gancho! Ok, ayudamos. Los pecs podemos ayudar. ¡Eh, Ocho, si te vas a volver, antes de explotar, le da la bomba a otro! ¡Para, para, para! ¡No, no, no! ¡Gancho, corre por ahí, corre por ahí! No veo nadie, están escondidos, están escondidos. ¡No digas, no digas! ¡No digas nada, por favor, no digas nada! ¡Qué botón que es! ¡Callaos, callados, callados! ¡Tremendo botón! ¡Che, vea, echemos un meo! ¡Se acabó, se acabó! ¡A la mierda, me cagué! ¡Me cagué, me cagué, me puta! ¡Uy, Jensen salado! ¡Ay! ¡No! ¡Oh, mames! ¡Es que es imposible! ¡Él tiene pin europeo! ¡Pero psicológico! ¿Dónde está? Ok, 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 está fácil, está fácil. ¡No, no lo veo, no lo veo! ¡Se quita, no! ¿Cómo es el pedo? ¡Uy, esto es Circa Yenda nomás, no? Oye, pero esto es súper fácil, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Ay, no! No entiendo, no entiendo qué es esto. Sí, 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 tienes que tomar los portales. ¡Ahí va, ahí va! Es como una carrera y tienes que ir pasando los portales. ¡Carreras! Está bueno, ¿eh? ¡Lo agarré, boludo de la concha, tu madre! ¡Ay, tengo las nubes de mierda! ¡What?! ¡Ah, vale! ¡Vale, boludo! ¡Ahí, amigo! Está difícil este, ¿eh? Me tengo que tirar primero para que carguen los mapas. ¡Ah, bueno, ya! ¡No veo el agua, amigo! ¡Ahí está! ¡No distingo el agua! ¡Yo tengo que cargarse el mapa! ¡Ok, David! ¡Uf! ¡Ah, vale! ¡No, le he roto el agua! ¡No mames, está bien cabrón el último! ¡Ah, son dos mapas fáciles y dos mapas difíciles! ¡Eh, terminé! ¡Cuarto! ¡Ajá! ¡Yo también seguí uno! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien! ¿Y el último en dónde? ¡Buen! 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 ¡Ah, ya está! ¡El APG, el APG al final! ¡Ah, el último es...! ¡Es que aquí quita ser! ¡Yo tenía las nubes puestas, amigo! ¡No me ha caído ver nada! ¡Yo tenía las nubes puestas, eh! ¡Los últimos dos tu ir! ¡Ah, pues, por eso! ¿Y quedan dos dos y ya está? ¡Se acabó! ¡Vamoo! ¿Y esto? ¡Ey, otra vez yo! ¿Por qué? ¡Actuamos! ¡Literalmente! ¡Ah! ¿Decimos algo cuando muramos o…? No vale. ¡Seremos micro! ¡Nos muteamos o no creamos! ¡Parfa! ¡No, no, no! ¡Jueguemos por acá! ¡Ah, pero cuando se muere alguien se casa! ¡Se mutea! ¡Ok! ¡Claro, claro! ¡Que no diga nada! Soy totalmente inocente, hermano. ¡No, ya creo! ¡Una mierda! ¡No soy inocente también! No puedo decir nada. ¡Alucinarlo! ¡Hola! Se sacó gancho, si me muero es gancho. Yo estoy con Serpias. Se sacaba mía de gancho. Bueno, ya no. Eh, Diferen no estaba acá recién. Eh, Diferen no estaba acá, hermano. ¿Diferen murió? Eh, ¿se puede decir? ¡Eh! Se ha tirado. ¿Puedes decir lo que tú quieras? Se ha tirado un hit. Hasta que mueras. Se ha tirado un hit allá. Sí, se ha tirado un hit allá. ¡Ey! ¡Corre, Serpias! ¡Corre! ¡Nos corren! ¡Span con sus bolas de nieve! Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, había uno que estaba pegando recién. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No entiendo. ¿Estás pegando a alguien? No, recién uno había que estaba… ¡Ey! ¡No! ¡Eh! ¡Alguien murió! ¡Alguien murió! ¡Alguien murió! Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. ¡Ven pa' acá, ven pa' acá! ¡Eh! ¡Vamos por aquí, vamos a buscarlo! Estoy con James, pero estoy seguro que no es porque mató. Ahorita le asesino. ¡Ah! ¡Ah! Es verdad, es verdad, eh. ¡No, mató a Milka! ¡Se caigó de agua! ¡No, se suicidó! ¡No, se suicidó! ¿Pero saben quién es o no? No, no. Ni veo. Yo es con todo James. ¡Ojo al verde este! ¡Ojo al verde este! ¡No, porque yo estoy con James! ¡Es Shad! ¡Es Shad! ¡Maten a Chabonde! ¡Maten a Chabonde, amigos! ¡Mátenlo! ¡Somos todos juntos! ¡No hay un detective! ¡No hay un detective! ¡Eh, Boncho! ¡Vení para este lado! Voy, voy. No, me vas a matar, ¿no? Agarra, agarra, agarra. ¿Quién pasa más? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, Boncho! ¡Hola, Boncho! ¡Hola, Boncho! ¡Hola, Boncho! ¡Hola, Boncho! ¡Era, Boncho! ¡Casi lo mató! ¡Súper descarado! ¡A tu casa! ¡A tu casa! Bueno, nos vemos. Adiós. Gracias por todo. Nos vemos mañana. Adiós.